Hey, bienvenidos a Software Guru. Esto es el episodio 68 y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Yeduan Cornejo, un programador frontend que ha hecho JavaScript por los últimos siete años, más o menos. Y después de pasar por diferentes etapas en startups en San Francisco, Early Stage, y otras en la Ciudad de México, lleva unos años trabajando para Airbnb, haciendo proyectos como la barra de búsqueda, internacionalización, accesibilidad. Y ahora entramos al detalle en específico de esos temas. Pero bueno, saludo ya a Yeduan. Muy buenos días por San Francisco. Y por cierto, felicidades atrasadas que fue tu cumple la semana pasada. Fue mi cumple, ya sobreviví otro año. No, feliz de estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Oye, Yeduan, pues bueno, como te digo, en SaaS Product Chat nos gusta trabajar y colaborar con diferentes personajes del ecosistema, si lo queremos llamar así, ¿no? Hemos tenido gente que se enfoca mucho de Product Management, de Marketing, diseñadores, de UX Experience, y también el tema de desarrolladores, creo que nos hacía un poquito falta, ¿no? Habíamos entrevistado a un agente de GitLab, pero hacía falta también el tema del frontend, y obviamente pues pensamos en ti para que nos platiques un poco tu experiencia y qué te gustaría un poquito compartir de las tendencias que has visto este año 2019, y qué piensas tú que va a ser lo fuerte para el 2020, ¿no? Tengo feliz de compartir. Digo, yo creo que lo que es interesante es que estando en una compañía tan grande tienes que pensar mucho en escala, y entonces las cosas que puedo usar son totalmente diferentes, y eso es como muy interesante. Oye, Joan, para entrar en Airbnb, que al final es una comunidad global de viajeros, ¿no? Supongo que tienes que pasar una entrevista bastante ardua. Ahora creo que trabajas en el equipo de Explore, que hace toda la parte de búsqueda. ¿Nos podías contar un poco la experiencia de reclutamiento de Airbnb y todo el onboarding, cuando ya eres parte de la empresa? Si quieres, ¿puedes darnos un poco de contexto de tus anteriores etapas para entender, bueno, cómo evoluciona tu carrera pasando por otros equipos on-site y remotos? Sí, el proceso de reclutamiento sí es bastante... Son varias etapas. Es, digamos, que el estándar de una compañía de Silicon Valley. Entonces empieza con un reclutador o un amigo que te hace el referral, y entonces checa en tu currículum, tienes una llamada. Después de esa llamada tienes una o dos entrevistas telefónicas donde tienes que resolver un problema de forma remota. Y si esas dos entrevistas las pasas, en mi caso me volaron de Ciudad de México a San Francisco, y tuve un día entero de entrevistas, que fueron seis entrevistas de 45 minutos, y son entrevistas técnicas, de arquitectura, de experiencia, y al final lo que es muy específico de Airbnb es que hacemos entrevistas de, les decimos core values, de valores, y entonces hay veces donde hay personas que son... Bueno, como que lo que tratamos es de contratar gente que sea buena técnicamente, pero también que sea fácil trabajar con ellos, ¿no? Muy bien. Y en ese punto, en el de que contratáis gente técnica, pero también con un perfil quizá más generalista en cuanto a skills, esto no solamente aplica a la parte técnica, porque lo he visto en temas de datos, de marketing, de diseño, pero en los equipos de programación te encuentras programadores que saben de varias áreas con una expertise más ancha, ¿no? Que pueden tocar un poco de front, un poco de back, montar servidores, hacer app móviles, y luego te encuentras los especialistas que tal vez pues tienen más conocimientos en back o algoritmos de logística, segmentación. Entonces, cuéntanos un poco tu perspectiva desde dentro de Airbnb en cuanto a estos dos perfiles, ¿no? Porque al final vamos hacia un rol más específico o depende mucho de la etapa temprana o no que esté la startup. Sí, completamente depende de la etapa temprana. Yo creo que mi experiencia... Antes de Airbnb trabajé en startups de... Creo que la compañía más grande que había trabajado antes de Airbnb y éramos, ¿qué? 12 personas. Entonces, sí es como una diferencia muy grande. Y sí, cuando son 12, 20 personas, no todos ellos técnicos, ayuda mucho que puedas cambiar de sombreros y como lanzar la cosa que sea lo más rápido, necesitar la menor cantidad de personas y como que poder tomar el trade-off entre lo hacemos nosotros o pagamos un servicio que ya lo tenga resuelto, ¿no? Y sí, conforme más avanza la compañía, cambia esto. En el caso específico de Airbnb, sí, tenemos roles muy específicos para si haces Android, solo haces Android, si haces iOS, solo haces iOS. Entonces, sobre todo en la parte pública del sitio. Quizá hay como roles un poco más en la parte de herramientas internas o herramientas para los agentes de servicio que sí requieren a lo mejor personas que puedan hacer front-end y back-end y como lanzar un feature por sí mismos. Pero sí, en la parte pública del sitio somos muy fans de la gente que es especializada y que se conoce ya sea la web con mucho detalle o Android con mucho detalle o como hacer servicios escalables con mucho detalle. Como he apuntado antes, Clau, me interesa volver a JavaScript porque GitHub, he visto otra vez la encuesta que apunta que JavaScript sigue siendo el lenguaje más popular delante de Python, Java, PHP y todo en base a estadísticas de commits en repositorios públicos. Entonces, JavaScript es muy fuerte este año lo sigue siendo y es difícil de pensar que no lo sea por el tema de React Native, ReactJS que ya superó a Angular según la encuesta de Stack Overflow de este año y después del lado del backend, Node.js también Express, que está muy fuerte Entonces, se han vuelto frengos muy demandados El 2019 ha sido un año cargadísimo de innovaciones en JavaScript Entonces, si quieres, nos puedes hacer en concreto un repaso del stack en el que te mueves y cómo ha cambiado tu trabajo con JavaScript en el tiempo O sea, desde las anteriores versiones de ECMAScript, TypeScript hasta, bueno, por las promesas que vemos hoy en día resolviendo problemas tipo callbacks o eventos Sí, incluso es muy interesante porque justo ayer estaba pensando que del stack que estábamos usando en Airbnb cuando entré a la empresa hace un poquito más de dos años al que usamos ahora quizá como que ya no tiene nada que ver Entonces, eso ha cambiado muchísimo Sí, JavaScript es un lenguaje que tiene gente muy inteligente trabajando en eso del lado del runtime V8 y todo eso Entonces, sí, yo creo que la innovación va a seguir por ahí Quizá el único lenguaje que Chance en algún punto lo destrona es TypeScript Pero aún así, no sé Y yo creo que hay innovación del lado tanto de cómo hacer que hay mucha oportunidad tanto del lado de cómo hacer que la gente que nunca ha programado o que está como empezando su camino en el área de la programación haga las cosas más fáciles Yo creo que vemos todo el tiempo que cuando empezó la web hacer una página era tan fácil como tener un script y ya y como que toda esa barrera sigue siendo yo consideraría alta y del otro lado hacer aplicaciones que sean escalables requiere mucha, mucha experiencia todavía Entonces, esa innovación yo creo que va a venir todavía mucho por ahí hay veces que vemos que estamos mandando más bytes de los que necesitamos para nuestra aplicación y no tenemos idea de por qué porque hay como cajas negras ahí en medio que no tenemos idea de por qué Entonces, yo creo que esas herramientas en el high-end y en el low-end van a seguir avanzando esta década que va a empezar y no veo como no pase Sí, ¿no? Y creo que algo importante que sí me gustaría como tu opinión es cómo generan ese consenso para decidir ese cambio de tecnología ¿no? Como tú lo has dicho hace dos años lo que tenía Airbnb a lo que maneja ahora no tiene nada que ver Esto, ¿cómo se...? ¿Cómo en la dinámica de producto o el equipo de desarrollo cómo lo llevan, ¿no? O sea, porque se tienen que coordinar obviamente con otros equipos ¿no? Y al momento de hacer de proponer estos cambios ¿no? Empieza, digamos la fricción natural que tiene que haber, ¿no? Uno, a que no le muevas porque ya funciona y otro Sí, güey pero chécate viene todo esto, ¿no? O sea, viene este cambio de tecnología que si no lo hacemos, güey o sea, en algún momento esto se va a hacer todo un quilombo, ¿no? Entonces ¿cómo generas ese diálogo y después ese entendimiento para poder hacer esta migración en tecnología, ¿no? Sí, efectivamente hay una tensión muy grande entre no moverle a lo que ya funciona y como que lo que siga funcionando lo que funciona siga funcionando y sobre todo la otra gran tensión es hacer que todo el code base de la compañía se sienta cohesivo y sí, que si cambias de equipo de un lado al otro no cambies Hay todas estas historias de terror de antes de que entrara de que si entrabas al lado del host usaban como flight o un framework y si estabas del lado del guest era otro y si usabas wishlist era otro framework y era como que cada equipo decidía su propio stack y entonces todo el mundo estaba aterrado de cambiar de equipo o de lanzar una nueva tecnología Hubo otro experimento donde tratamos de hacer un app como un sitio mobile web y el sitio normal estaba en Ruby on Rails y el otro estaba en Node como state of the art y tuvimos que apagar el que era más nuevo porque simplemente no había forma de mantener los dos corriendo con los mismos features y al final decidimos como acabar ese experimento porque estaba como quizá muy adelantado hace tiempo La forma en la que se deciden las cosas hay varias una es que siempre hay como una un equipo o una persona que es dueño de una aplicación en este caso mi equipo es dueño de búsqueda que incluye como el header la navegación los resultados cómo se explican los resultados y quizá como el servicio que hace que se renderé todo eso entonces si va a haber un equipo que tome esa decisión pues es como es un equipo muy específico ¿no? y hay como toda esta parte de la aplicación pública el guest site que colaboramos mucho con los equipos que son dueños de las otras partes del producto que tienen más tienen este tráfico y hay un equipo de plataforma que como que nos ayuda con herramientas y con visión y todo eso en general queremos tener no solo una forma de probar cosas una forma de correr test el CI que sea consistente como que adoptar un solo stack tiene muchas ventajas en términos de eficiencias que pues sí a lo mejor te tardas un mes más o dos meses o en el peor de los casos seis meses en adoptar la última versión de React pero tiene como todo esto que solo tienes que hacer una sola vez y el deployment tiene más sentido ¿no? también o sea al final creo que obviamente ya con una empresa como Airbnb cada quien empezó a hacer su propio y dando creo que hay dos cosas que habla muy bien o sea esa autonomía que le das al equipo de oiga decidan lo mejor que ustedes o sea tomen esa decisión en pro de la experiencia del cliente ¿no? y utilicen lo que quieran ¿no? pero al final también tiene que haber una cohesión a nivel de tener un solo stack porque también a la hora de contratar es más sencillo ¿no? o sea ya sabes muy bien el perfil oye la gente de Frontend tiene que tener esto la gente de Backend de esto ¿no? de Mobile y como dices buscan mucho especialista y también facilita eso el reclutar talento ¿no? algo que también me gustaría que nos platicaras un poco a nivel y es un poquito más si lo quieres ver heurísticamente ¿no? ¿cómo tú visualizas esto de Frontend y Backend ¿no? o sea como a nivel JavaScript está Node también algo que te quería mencionar perdón voy a dar un paso atrás lo de WebAssembly creo que también es una nueva tecnología bastante interesante ¿no? y sobre todo ahorita que esto hay una tendencia obviamente a largo plazo de tener aplicaciones totalmente descentralizadas ¿no? o sea es decir los datos del cliente en este caso sería un host o alguien que va a ser el hostee su información ahorita está hospedada dentro de Airbnb ¿no? en algún momento esta información no va a ser dueño de Airbnb ¿no? no digo que va a suceder mañana o el siguiente año pero en algún punto cada uno de nosotros va a ser dueño de esta información ¿no? entonces tú necesitas obviamente cambiar totalmente de paradigma de cómo vas a procesar esa información porque muchas veces en el Backend ya esa información ya no la vas a tener la vas a consultar de un tercero ¿no? sea un repositorio en Gaia sea un depositorio en cualquier de estas nuevas tecnologías que estén saliendo ¿tú cómo visualizas ahorita poder tener esta descentralización de los datos y cómo lo vas a procesar ¿no? dentro de Frontend y también del Backend ¿no? o sea cómo tú de cierta manera abordarías esta problemática ¿no? o esta oportunidad ¿no? Uf siento que me estás entrevistando máquina te voy a reclutar güey ahí luego me dices si pasé y estás hablando de híjole no sé este futuro que mencionas está siento que es como energía cuántica y como que te siento así te puedo decir o sea de descentralización es un tema muy complicado o sea simplemente si piensas como de nuestro lado como sincronizar el tema de disponibilidad es es un y de pagos es como yo no sé cómo cómo sería porque necesitas que sea rápido entonces no puede ser no puede ser como de bueno pues reserva y en ocho horas te decimos si al final después de que hicimos todas las transacciones en el log tu reservación quedó o no quedó ¿no? necesitas ser como en un solo lado y necesitas ser consistente de hecho sí ahorita la bronca que viene muy fuerte para empresas como Airbnb es que Airbnb afortunadamente es muy popular en China entonces estamos viendo de hecho es nuestro mercado que más crece en términos de usuarios desde donde salen los los viajeros y pues se viene todo esto de que vienen regulaciones muy fuertes en este tema de donde viven los datos ¿tú crees que VR fue un desmadre güey? agárrate o sea agárrate eso no tiene nada que ver güey ¿no? entonces ese es un tema que yo creo que las empresas que están ahorita viendo hacia temas de internacionalización van a tener que empezar a ver muy muy fuerte como crear estas estructuras que sean ya no digas con todo el mundo ¿no? con ciertos centros y específicamente qué tipos de datos comparten es una cosa que gente más inteligente que yo está viendo y está bien oye Edwin una cosa a ver si compartes conmigo esto pero uno de los problemas que yo veo hoy en tecnología es que cuando haces tecnología y construyes features que no son parte del sistema completo ¿no? que construimos a veces se vuelve se vuelve importante ¿no? saber cómo tienen que interactuar esas features con otras y con qué con qué no tiene que interactuar entonces tenemos que pensar muy bien esto en cuanto a planeación y ejecución como equipo ¿cómo plantáis todo esto dentro de ejecución de un producto ahí en Airbnb? ¿usáis objetivos por sprint? ¿se debe lograr A, B y C? ¿o más bien sobre ponéis objetivos sobre lo que debe hacer este producto dentro de X días? Hay bueno hay varias formas de responderlo y la respuesta va a ser incluso dentro de Airbnb cada equipo decide como qué es qué es mejor para para ellos mi equipo en específico es un equipo que se llama como de producto plataforma entonces hay features que nosotros lanzamos por ejemplo creo que ahorita si ya es bueno ya lanzamos como un rediseño de la barra de filtros nada más como un refresh visual ese decidimos a principios del semestre que era parte de las cosas que íbamos a tomar este semestre o este trimestre y lo lo ejecutamos ¿no? pero también hay partes donde tenemos que balancear eso con ayudar a que los otros equipos se integren y sobre todo en pensar cómo se van a integrar ¿no? porque obviamente las personas van a buscar la forma más fácil y a veces la forma más fácil te trae es como es deuda técnica ¿no? es crear integrarse como de la forma más rápida que cuando tienes cientos o decenas de personas tratando de integrarse de la forma más rápida creas un cagadero entonces sí como que tenemos que pensar en cómo va a funcionar la reforma y cómo vamos a lanzar estos productos para que todo funcione lo mejor posible de la forma correcta pero también de la forma más rápida porque sí obviamente lo que pasa mucho es que se integran y es como bueno voy a cargar este código y este código lo voy a cargar para este feature y a veces como decenas o centenas de kilobytes de javascript que tiene que ejecutar cada usuario y les preguntamos de bueno ¿cuántas personas van a usar esto? y es como no pues .1% y entonces como que es como ¿cómo no castigas a todos los usuarios por una cosa que pues sí es importante y alguien es el trabajo de alguien pero también no va a beneficiar a todos los usuarios que usen la plataforma y luego en cuanto a procesos hablamos mucho de todas las herramientas que nos ayudan a escribir mejor código pero al final del día el código es escrito por humanos ¿no? y a veces tenemos gente en el equipo que domina unas tecnologías o unos frameworks ¿cómo logras interactuar con todos en el equipo o qué buenas prácticas dirías para no desalinearse ¿no? y que todos los miembros del equipo no optimicen hacia el bien digamos de su propia experiencia dentro del equipo sino hacia el bien del equipo sí es 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 un tema que yo creo que sí hay como no puedes hacer linting de la moral de la gente ¿no? pero lo que hemos encontrado es que bueno obviamente sí hay linters hay cosas que corren en CI famosamente la configuración de linting de Airbnb tanto de JavaScript como de TypeScript es como tiene muchas opiniones de cómo debería de verse el código y la ventaja de eso es que cuando vas a otras partes de la aplicación se ve diferente parte de cómo cómo lo resolvemos es pues hay hay dueños de partes del código muy específicas entonces mucho de mi día es revisar la integración de otras personas del código de otras personas y ver si puede encontrar o agregarles valor señalando problemas que van a tener o o si algo como que no no se no se adapta a cómo vemos que va a evolucionar la plataforma otra es que tenemos muchas hacemos muchas propuestas de cómo vemos la evolución entonces cuando alguien se integra de una forma que ya sabemos que va a fallar en cuanto y tenemos en la plataforma pues les enseñamos el documento y y la otra es en lo personal soy fan de que la gente se quede en el mismo problema mucho tiempo porque ya no le tienes que explicar a una nueva persona de es que esto es por esto esto es por esto esto es por esto entonces o tener conservar al equipo o tener muy buena documentación en términos de stack over flow interno o documentos de diseño es como muy importante para que la gente entienda como por qué se tomaron las decisiones en general hemos visto que que cuando le explicas a los ingenieros de por esto tomamos estas decisiones y por esto estas cosas por esto le pedimos a la gente a la gente que no use estas estas features de esta forma sino de esta otra aunque va a ser un poco más complicado o vas a repetir código o a veces en general lo nos nos hacen caso y se integran muy bien Oye, Clau y Edouane ha sido organizador de eventos tech importantes Eventloop antes de la CHELAJS que es una conferencia con gente muy experta en javascript también ha sido bueno organizador fundador de la comunidad de knowtheschool.io en su momento entonces Edouane ¿cuáles son como tus objetivos con estas comunidades en la Ciudad de México? Creo que lo has dejado en manos de otra gente pero si piensas llevar estas comunidades al siguiente nivel en otras partes del país o incluso ahí en San Francisco Es una parte súper padre de mi vida sí cuando empezamos CHELAJS en su momento pues sí quería venía estaba todo este movimiento de comunidades muy fuerte estaba tenías poco nights Startup Weekend todas estas quizá hackers and founders ya estaba existiendo y como que la observación que teníamos es que todas esas comunidades estaban tomando un enfoque más hacia pues negocios Startups y todo eso ¿no? Sí y pues nada como que pensamos que estaría bien como compartir problemas técnicos de las startups que estaban empezando y cómo estábamos resolviéndolo entonces pues sí empezamos a hacer eventos como lo empezamos fue compramos CHELA para 50 personas y luego invitamos a los como por DM a gente hasta que llegaban y les insistíamos y va a haber este evento y va a haber este evento y después de 3-4 veces que lo hicimos ya la gente nos empezaba a preguntar de cuándo es el siguiente y creo que ahorita tiene 3-4 mil personas registradas Eventloop yo creo que sí ha sido como la forma en la que mucha gente da como su primera plática o su primera interacción a hablar en público de temas técnicos que es algo como súper valioso que a mí me ha servido bastante incluso cuando entrevisté aquí pues les tienes que explicar por qué tomaste decisiones entonces es una experiencia que es muy útil en general y yo creo que la otra tomamos un par de decisiones que eran que yo creo que funcionaron uno fue que lo íbamos a dejar como chiquito adrede porque queríamos como que el evento saliera en 3-4 horas con dos personas cada mes entonces no íbamos a tomar como ningún riesgo muy grande íbamos a tener un GitHub íbamos a revisar las pláticas y íbamos a tener como relaciones de largo plazo con venues y ya o sea como que tratar de que el evento saliera sin nada de tiempo y la otra es tratamos de ser muy incluyentes tenemos como el código de conducta y todo eso yo creo que la primera vez que fui a un evento estaba como en la universidad y eran estos eventos de código libre y software abierto y me sentía como súper intimidado de qué está pasando y todos discutían de qué están contribuyendo son las conversaciones un poco intensas también creo que mucho de lo de Chela y Es era que es bastante relajado esa comunidad sí la gente a veces bajo el calor de la discusión se pone intenso y el tema pero al final creo que es una comunidad muy incluyente creo que hicieron muy buen trabajo tú y Daniel ahí en lanzarlo de Chela y creo que ahorita en Ciudad de México pues ya encuentras comunidades de todo a nivel de tecnología entonces fueron los años maravillosos sí afortunadamente la gente que empezó que llegó como Newbie ahorita está como en compañías súper respetadas entonces ver esa evolución de la gente que empezó a llegar es algo que me llena mucho Oye Clau yo no quería terminar porque estamos ya quedándonos sin tiempo sin hablar de productividad y rutinas porque bueno yo escucho podcast todo el tiempo porque amo aprender temas nuevos en específico sin el estrés de no cumplir una meta porque bueno paso bastante tiempo en el tráfico y te quería preguntar Edouan porque sobre cuál es como tu proceso que sigues para aprender algo nuevo o qué triggers te funcionan para generar rutinas o hábitos reservando esos momentos correctos puede ser un nuevo lenguaje un audiolibro un stand up comer sano programar en tu tiempo libre qué te ha funcionado a ti específicamente uff qué buena pregunta justo hablo de eso en terapia mucho para aprender cosas yo creo que todo tiene que ver con justo con cómo qué tanto disfrutas las cosas que estás haciendo como enamorarte del proceso entonces como que tratar de hacer las cosas como como lo más chiquito que se pueda y ponerte en esta situación donde consistentemente estás logrando este rush de adrenalina de que lograste algo nuevo es lo que más me ha funcionado y como que si me voy atrás esa es la forma en la que aprendí a programar y sí como que como que si te visualizas como un experto eso he visto que no me funciona me visualiza me funciona más visualizarme como en la tarea sí eterno aprendiz y que te guste el proceso de estar haciendo las cosas mal y poquito mejor cada vez sí yo creo que que eso es algo interesante es un buen punto Dani al final creo que estamos nosotros todos en esta industria porque tenemos esa como eterna curiosidad y a veces son momentos altos de mucha curiosidad momentos bajos como todo pues somos humanos es muchas veces el desconectar es parte importante de cómo vuelves a aprender a aprender y en torno a desconectarte ¿cómo van los stand-ups eso es ahorita lo tuyo o estás experimentando con algo que sea más mindful sí ahorita llevo como contexto llevo hace tres años que estaba trabajando como remoto me di cuenta que necesitaba más humanos en mi vida entonces me metí a clases de comedia de improv comedy y no pues súper bien justo que fue el martes tuve un show de un nuevo un nuevo formato que estamos probando que es un documental improvisado entonces sí ¿y va a ser público eso o no? no, claro que no el improv se tiene que ver como si no lo ves ahí no no funciona se pierde la magia y la otra cosa es que estamos haciendo ahorita tengo un equipo de cuatro personas que estamos haciendo sketches para la compañía y es ha sido muy divertido eso tratar de hacer como nuestro SNL interno muy bien sí, creo que desconectar es parte también del juego ¿no? o sea de mantenerte de mantenerte de mantener fresca la mente ¿no? creo que es importante ¿no? último libro último libro que has leído que quieres recomendar tengo uno bueno acabo de terminar es el último de Malcolm Gladwell ¿cómo se llama? Talking to Strangers súper bueno obviamente súper fan de Malcolm Gladwell Dani seguro si escuchas podcast su podcast es una cosa que aparentemente es muy divisiva a mí siempre me gusta pero mucha gente no tiene como opiniones del señor Malcolm Gladwell que famosamente fue el que puso en el la memoria colectiva o en el como en el mainstream esta idea de que son 10 mil horas para para ser un experto para ser un experto en algo sí, ese fue el último que leí ok, muy bien muy bien pues con eso nos despedimos Yodvan muchas gracias por tu tiempo compartir con nosotros en SAS Product Chat todas esas esas pocas experiencias que has amasado ahí dentro de Airbnb agradecemos mucho tu tiempo Dani un abrazo allá por Barcelona creo que ya está haciendo frío ¿no? sí estamos ya menos de 10 grados en Barcelona eso es mucho frío y tú por un lado que San Francisco era frío sí, hoy me estoy quejando por otro lado no saben la maravilla que es como hablar en grados centígrados pero Celsius ¿no? ¿qué usáis? yo pienso en Celsius pero siempre tengo que tener como este calculador en la mente que es como uy, hoy estamos a 50 y luego traducir muy bien pues nada Clau hasta la semana que viene y Edouan feliz semana también muchas gracias por la invitación y feliz no cumpleaños Edouan feliz no cumpleaños también Clau adiós a todos abrazo fuerte que estén muy bien chao gracias